Hola, soy Ángela Pérez y soy la directora de desarrollo de negocio de Health in Code, una empresa líder en diagnóstico genético en el mundo. Hasta llegar a este departamento he pasado por otros diferentes, soy bióloga de formación y pasé por el laboratorio trabajando con mis compañeros analizando pacientes, posteriormente trabajé como diagnosticador en el departamento de diagnóstico genético, esto es comparar la secuencia de ADN de un paciente con la secuencia de un humano sano de referencia, luego pasé por el departamento comercial y posteriormente estoy en desarrollo de negocio en este momento. Hasta llegar aquí la verdad es que he probado todas estas vocaciones, todas estas profesiones y todas ellas han requerido una formación en biología, pero luego unos posgrados y una especialización en genética y genómica. Desafortunadamente la especialidad de genética todavía no está en medicina y hemos tenido que formarnos, como digo, a través de los posgrados de nuestras universidades y también a nivel privado existen cursos de este tipo. Algunas de las características que tienen los equipos o las personas que forman parte de los equipos dentro de nuestra compañía tienen que ver con el compromiso, el esfuerzo y la capacidad de trabajar en equipo. Estas son cualidades muy comunes al resto de sectores, pero que en nuestro caso tienen que formar parte del ADN de nuestros equipos. Yo os lanzaría un mensaje, puesto que he trabajado en todos los departamentos, pero siempre he liderado cada uno de ellos, lanzaría un mensaje a todos vosotros, pero sobre todo a vosotras. Y tiene que ver con que aquellas de vosotras que sintáis que tenéis cualidades de liderazgo y que os apeteciera trabajar como jefas o responsables de un departamento, os animaría a que lo hicierais. La verdad es que, en mi caso, he de deciros que es algo absolutamente gratificante. Yo os animo a todas a probar y a querer escalar puestos y tener puestos de liderazgo para cambiar un poco el mundo. Si os ha gustado este vídeo, os animaría a escuchar el podcast donde os puedo dar alguna clave más y algo más de información.